La hermosa era tan bella como nunca nadie viera Con sus dos hermosas piernas me dejaba en las estrellas Y ya nada, nada, nada me importaba, solo en ella yo pensaba Yo te invito a hacer un city, nena, nena, yo te invito a una quimera, nena, nena Pero vamos, muéstrame tus piernas, nena, no me importa si eres una estrella, nena Ni todas tus cirugías, nena, nena, solo sé que por tus piernas, nena, nena Yo traiciono hasta a mi abuela, nena, nena, vamos, nena Me siento tonta y hueca, pero a mi eso no me afecta A las diez todas las noches, va después de las noticias Y ya nada, nada, nada me importaba, solo en ella yo pensaba Yo te invito a hacer un city, nena, nena, yo te invito a una quimera, nena, nena Pero vamos, muéstrame tus piernas, nena, no me importa si eres una estrella, nena Ni todas tus cirugías, nena, nena, solo sé que por tus piernas, nena, nena Yo traiciono hasta a mi abuela, nena, nena, vamos, nena Yo te invito a hacer un city, nena, nena, yo te invito a una quimera, nena, nena Solo sé que por tus piernas, nena, nena, yo traiciono hasta a mi abuela, nena, nena Vamos, nena, vamos, tus piernas, nena, vamos, tus piernas, nena Yo te invito a hacer un city, nena Gracias